La vida es complicada y me ha enseñado un par de cosas Que coño, si he sido yo el que ido aprendiendo A veces no hay salida y empeora cuando pasas De escuchar las voces que te dicen sal corriendo De bastante me arrepiento, joder No se hace ni puta día de cuantas veces la he cagado A Martú no le he mentido diciendo yo nunca amigo Por temer fracasar saliendo de su camino Te he tocado pa' ser luego a estar hundido Incluso jodido me ayudaron sin pensarlo No diré su nombre no tiene ningún sentido Cuando ellos más que nadie saben quién son sin decirlo bro Yo no me olvido de los que han sufrido a mi lado Recordando con cerveza las muchas que había palmao Corriendo de los guardias de vecinos de juraos Todos por verme acá están los sitios toquemaos Alterados, vivís siempre preocupados En la ética de su empresa entran pero arrodillaos Mujer las ha costado aunque parezca chupao No sea por ayudar al de abajo y al de al lado bro Sigo ocupado escribiendo hasta el segundo Intentando escribir letras cuando en mis charcos me hundo Un alocao con resiliencia a lo profundo Que cometió el error de gustar a todo el mundo bro Si te gustara a todo el mundo cuando ni yo me gustaba por entonces a mi mismo Lejor de concentrismo disfruto con los míos El futuro a Farcap y el pasado sobre el ritmo bro Lo poco que me queda te lo ofrezco Primo lo que es bueno siempre van frajos pequeños Estoy buscando el norte y mis soportes son tus besos Mi vida un vaso de larios donde mezclo mis delirios Y dime, dime cuántos están y cuántos se han pirado por la mierda que se ponen Lo de creerme tus mentiras me ha quedado para septiembre Ya enterré el pasado y les sigo llevando flores Y que, eh, si la vida son matices El ciego lo ve claro y pa' mi todos los días son grises Desconfía del que te fía y confía en quien te da el plato Él estará en tu mesa aunque le debas 30 pavos Suenan pa' DJ Hopper dentro de tus cascos Entrando al garito en chándal y al parque de traje Hay cosas innegociables Como que el 7 de Raúl y mis besos son pa' mi madre Haciéndolo elegante La costa y rap lauren Los niños se hacen grandes Las hostias ya duelen Tira tus dudas a mi mare Que ya de mis problemas hice fosas avisales Avísales si llego Avísame si vienen Mi futuro es más negro que el trazado que estoy haciendo Ya no sé ni querer y mira que siempre lo intento Los abrazos en Kelly y en la calle Y en los momentos Bújame si quieres no me encuentro Le doy tiempo al tiempo pero al timing del concierto Si te hace sentir vivo lo que te deja todo muerto Creo que estás buscando oro entre paredes de cemento Me paredes de cemento Me paredes de cemento La Villa y el Fabio Mira Me paredes de cemento Me paredes de cemento Me paredes de cemento